Depresión aumentó tras la pandemia. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, México ocupa el lugar 16 con más personas con depresión a nivel mundial. El 8% de la población la padece y las mujeres tienen tres veces más probabilidades de sufrirla. En contraste, el cuidado de la salud mental en México es precario. La pandemia evidenció estas carencias. Es urgente atender esta problemática, pues en el país nunca se ha invertido más del 2% del presupuesto de salud en este rubro. Soy Cintia López, yo Influyo.